Música Hermano Puertas, ¿qué se debe hacer cuando estás enamorado de una persona pero sabes que no deberías? La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta, que es una persona comprometida, es una esposa ajena. Ahora, lo mejor es que usted se aleje, ore al Señor, pídale al Señor, quítame este deseo malsano, pecaminoso, abominable, en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. ¡Gloria, grito!